Como te vas a hablar de esto, mi amistad a la comunidad de Cana y a la Iglesia de Galilea, mi amigo Jesús, mi amigo Jesús. No es aquí que me invita a que Dios lo va a asustar a la iglesia, si no te va a asustar a la iglesia, mi amigo Jesús. Dios lo va a asustar a la iglesia, no te va a asustar, y nos está en la iglesia, y nos está en la iglesia, y nos hace horas para que no te va a asustar. Y mamá no químiluí que les otra servirás. Si chihuacán no chitlanye a mechiliwis. Un pollo que chiquasen guajú en Xuxime, que les híca o que chilea ya atlín judiótín, para híca un mastekia ya que se costumbre para o mochipaguayá y nao que Dios. Y ti cada 6 Xuxi guajú acá nace 100 litros de atl. Jesús o químiluí en la servirás. Si químiluí que añime Xuxime y que atl. Yehúa no químiluí que hasta o tenke. Y guán Jesús o químiluí. Añán si kishtíkan a chintzi. Y guán si kitkilíkan tl. Katle tlayekan que dejen tl. O kitkilíkexkine. Inyunt tlayekan que o kiyeko natl. Katle homuquipke vino. Machu kimatía de cano gualla. Sanjen katle tl. Katle tl. Katle tl. Katle o kishtike natl. O kimatías de cano gualla. Y guán iskua kontlayekan que o kinozken novio. O kiluí. No xitintlaka kitemaka hachto. Katle kuale vino. Y guán iskua kiyameki o konike. Y guá kon kitemaka katle o kachibarato. Pero te juatzin o tikka katle kuale vino. Para sa tepan tiktemakas. Y enyinkatle ya kenika milagro o kichin jesús. Y texpuero de cana. De galilea. Y cayó milagro o kitaititihi poder. I guán imaxtikawa o tan estokakehinawak. I guán. Gracias por ver el video.